¡Hey! ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos de nuevo a este canal y esta vez les voy a enseñar un tema bastante interesante que a muchos les va a interesar, realmente, que los aseguro, 100% real, ¿no? Hoy hablaremos de cosas que nunca debes decirle a tu pareja Sí, este tema a muchas personas les ha ocasionado problemas Pero ya no más, no, no, no Hoy te voy a enseñar las 5 cosas que debes de saber y nunca decir Fíjate, no las digas Nunca le debes decir a tu pareja Vamos con lo número 1 El primero está caracterizado por 3 cosas Nunca hablar a tu ex No llamarlo por su nombre Ni decir los lugares que frecuentaban ir Sí, sonará como una idiotez, pero... La verdad, y así pasan muchas Imaginen que van por el parque tranquilamente Tú y tu pareja Y de repente Ella te dice que ese lugar era en el cual Iba con su ex O sea, la mente te hace... No, no Te pones celoso, eh A veces hay personas que dicen Bueno, piensas que si lo hace a propósito Pero no creo, no Más personas no No, el llamarlo por su... El llamarlo por su nombre Tal vez estén juntos y de repente Se confunda de nombre No No me imagino esa situación De que estén hablando Ay, ¿qué tal? Ay, sí, te extraño Te quiero mucho, eh Adolfo Mientras tú te llamas Benito O que te diga Jesús Y tú eres Chucho Bueno Pasemos al número 2 El número 2 Nunca comentar sus aspectos físicos En los que no destaca Muy bien hacia ti ¿A qué voy con esto? Que Imaginemos que Su pareja está un poco Subidita de kilo O subido Bueno, así medio Cuerdito Con esa playerota Así es Eh Y pues ¿Qué le vas a decir? Te ves muy bien Eso díganlo siempre 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 Por favor Díganme No digan Te ves un poco Infladita O infladito Te ves gordito Y Cosa Nunca Jamás Les digan Mi gordito Mi gordita Esas cosas Son Bueno, ya saben Ya saben Nunca les digan Sus aspectos físicos Todo que sea positivo Número 3 El indicar cuántas parejas Has tenido Esta pregunta es muy frecuente Entre las Relaciones Y Y Realmente no No sabemos si Si es por Bueno, es que es por Por curiosidad Es por curiosidad La curiosidad De saber cuántas parejas Has tenido Si realmente Es que Bueno, si realmente Sabe cómo Cómo es una relación Nunca les pregunten A sus parejas Cuántas no habías tenido Cuántas no habías tenido Y si lo hicieron Ya Pues No vuelvan a ese tema No No lo hagan El siguiente Que es el número 4 Este es el que Más Problemas trae Nunca le des Pero nunca Tu contraseña De una red social Y mucho menos Decirle Aquí está mi celular Si quieres revisa Mis mensajes No hablo con esta persona ¿Eso qué? Si, tal vez estoy mal Tal vez estoy bien Pero Nunca hagan eso Nunca le den su red Su Su red social Nunca le den su Contraseña de red social No ¿Por qué? Porque O puede eliminarte Amigos O Puede hasta Publicar cosas O cambiarla O Hasta ahí ya queda Pero si es muy peligroso Más peligroso que nada Número 5 Este es uno de los que Más les Disgustan A mujeres Y hombres ¿Por qué? Porque no Este se basa en No comparar A esa persona Tan especial Que la quieres mucho Y rezas por ella O él No compararla Para nada Nunca En verdad No lo hagan Compararla Con Madre Padre O una persona Que hasta les caiga Mal Puede ser hasta de jueves Oye amorcito Te ves muy bien este día No es cierto Me veo mal Ya te pareces a tu madre ¿Qué dijiste de mi madre? Bucha Qué hora de Nadie se mete con mi madre Porque no ya Ya lárgate Lárgate Básicamente por eso No deben decirle Nada de Alguna otra persona Y menos de su madre Y en caso de los hombres Jamás le digas Que te pareces O que se parece Me gordito A su amigo O a mi Amigo Y bueno Voy a meter Dos extras Que también son Bastante importantes El número 6 Llamarlo Por insultos En momentos de enojo Sí Eso 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 los molesta Y el último El número 7 Este se basa Bueno se basa Este se enfoca Demasiado A la red social No voy a decir Nombre Facebook Hacerse pasar Porque no le eres A veces Las personas Ya se conocen Por internet No es como antes Que salías a la calle Hablabas con esa persona No Ahora ya es mucho De Pues por mensaje Wow Se ve demasiado bien En esta foto La voy a contactar Hola ¿Cómo estás? Yo también ¿Te quieres conocer Conmigo? Ok Nos vemos En En un puente Sí En el puente Debemos De cuidarnos De todo también Porque hay Gente muy Mal Pero eso no es el tema Bueno Estos son los Siete Siete Creo Sí Siete Los siete Tips Para Que no te vuelva A pasar eso Si te gustó Deja tu me gusta Suscríbete Me ayuda demasiado Y para el próximo video Deja tus preguntas Porque voy a hacer Un video de preguntas Y respuestas Puedes preguntar Lo que quieras Y bueno Nos vemos Hasta la siguiente Hasta la próxima Adiós